Mi cadena carga en San Judas Y una cuarenta testaruda El clavo no trae la YN porque hay alguien suelto Y sabe que la debe La muerte me tuvo miedo Vivo la vida al momento Los que dicen que ando chueco Están en lo correcto Soporten con lente mi brillo A la derecha el amarillo Aprendí a puro vergaso Llegan dando brazos Clavando el cuchillo Y a veces que me han tirado La misma me he levantado Para repetir el trato Quédate callado Todo aquí se queda El día que te mueres Por eso me miran Dándome placeres Treinta de los grandes Me gasté este fin Soprada los lentes Eleve la outfit Yo digo que no está mal Recuerden que tiempo atrás En la vida me las viduras Siempre le rezo a mi San Judas Le tengo fe y es quien me ayuda No la quiera No la quieras como enemiga El negro hace un disparo Y llega a la huesura Peligrosa como el fuego Hace un chingo de dinero Anda artoreando el peligro Lo ve como un juego Traslados transnacionales De Tijuana donde sale La Barbie la anda rompiendo Porque anda burlando Leyes federales No ha habido quien la detenga Ni ocupa quien la mantenga Y si la andas ceremoniando Te manda a la verga Otro viajecito Pasó la muralla Por el Cinco Norte Pegado a la playa Macuina el Explorer Ya se estacionó Otra vez pegamos Gracias a mi Dios En Los Ángeles me vi O en New York En la Aguichir Rompiendo ligas de las vacas Música Música